de los creadores de el meme de elsa el meme de fondo de bikini el meme de memes meme meme de muchos memes bueno pues llega otro meme de la cajera de santander vamos a hablar del origen de este meme comenzamos luego del video viral de un hombre reclamando una cajera de ser presuntamente cómplice de un asalto algunas personas optaron por tomarlo con humor y crearon divertidos memes y si en días pasados se hizo viral un video donde un hombre que le reclama a una cajera asegurando que ella era cómplice de los sujetos que lo asaltaron tras retirar dinero de una sucursal bancaria de santander si bien el hecho indignó a algunas personas decidieron tomarlo con humor y crearon los mejores memes de acuerdo con el video viral realizado por el hombre la cajera fue cómplice de los asaltantes pues asegura que ella habría dado el pitazo la victima del asalto aseguró que minutos después de salir de la sucursal bancaria mientras se dirigía a su casa acompañado de su esposa e hijo fueron interceptados por un sujeto armado quien les apuntó con el arma y despidió al hombre los 76 mil pesos siendo esta cantidad que había retirado en el banco lo que sin duda fue bastante sospechoso cabe indicar que hasta el momento no se ha podido confirmar si la cajera estaría relacionada en el asalto pero bueno los memes no se hicieron esperar si bien este suceso indignó a gran parte de la población quienes aseguraron que la delincuencia está en todas partes algunas otras personas decidieron tomar las cosas con humor y que mejor forma de hacerlo que con los memes luego de que el video se hiciera viral las redes sociales se llenaron de divertidos memes de la cajera de Santander de tal forma que los sucesos no pasaron para nada inadvertidos al parecer estos internautas siempre le dan el lado positivo a las cosas malas por ello con su ingenio y creatividad lograron darle un poco de humor a este hecho no tan divertido a continuación te dejo los mejores memes cabe indicar que los memes que más estuvieron presentes en la red son aquellos donde la cajera aparece atendiendo en un odzo aunque al parecer nadie quisiera ser atendido por ella y bueno tu que piensas respecto sobre este meme que piensas sobre esta noticia hazmelo saber en la barra de comentarios yo soy Gabo Martínez y están en Gabo Vlogs en su sección el origen de un meme nos vemos a la próxima bye bye chau 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 Gracias.